Selena vive. Pocos artistas logran mantener su vigencia aún después de muertos. Ese es el caso de la cantante Selena, a 20 años del trágico desenlace. Hola, ¿qué tal? Les saluda Teresa Rodríguez. Y yo soy María Elena Salinas. Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Aquí y Ahora. Todo comenzó con una discusión en el cuarto de un hotel y lo que siguió fue un disparo y el silencio de una estrella. Los paramédicos respondían a una llamada al 911. Una mujer se desangraba en la recepción del Hotel Days Inn en Corpus Christi, Texas. En principio, nadie se percató que se trataba de la superestrella Selena Quintanilla. El 31 de marzo de 1995, a sus escasos 23 años de edad, la cantante agonizaba rodeada de empleados del hotel que la observaban con asombro e incredulidad. No había duda. Selena se había coronado como la reina de la música tejana. Se encontraba en la cúspide de su carrera. Había ganado el prestigioso premio Grammy. Contaba con dos discos de oro y uno platino. Y como si eso fuera poco, en su último concierto, el 26 de febrero de 1995, se convirtió en la primera hispana en llenar el estadio Astrodome de Houston, Texas, con más de 65 mil seguidores. Ella era una mujer que tenía algo muy especial, ¿no? No hay muchas artistas como esa. Leila Cobos, directora ejecutiva de contenido latino para la revista Billboard, dice que la carrera de Selena tuvo un ascenso meteórico. Emi Latin rápidamente empieza a promocionar estos sencillos. Fue así. Fue muy rápido. Y ella tenía estos éxitos que Bidi Bidi Bom Bom, Amor Prohibido, estas canciones que fueron así, súper mega hits. Sus seguidores se desvivían por ella. Aunque una mujer en particular la idola traba y se autodenominó su fanática número uno. Yolanda Saldívar no descansó hasta conocer a Selena en persona. Ella fue a ver a Selena en un concierto, le gustó muchísimo, y comenzó a invitar a gente para que apoyara la carrera de Selena. Poco a poco ese club fue creciendo hasta que Yolanda lo formó y Yolanda decidió ser presidente del club de fans de Selena. Marta Flores es periodista y conoce bien la relación entre Selena y Saldívar. Después del club de fans, Selena la contrata para sus boutiques. Poco a poco, Saldívar se ganó la amistad y confianza de la cantante hasta que a principios de 1995, esa confianza empezó a disiparse. ¿Por qué Selena sospechaba de Yolanda Saldívar? El señor Quintanilla, él hizo una investigación, descubrió que había mucho dinero que faltaba, que había muchos cheques que se habían escrito, que no tenían ninguna razón, no tenían ningún sentido. ¿Cómo reaccionó Yolanda Saldívar ante estas satisfacciones? La reacción de Yolanda era de que no tenía explicación. Según Carlos Valdés, exfiscal de Distrito de Corpus Christi, la cantante decidió seguir los consejos de su familia y de alejarse de Saldívar, pero mantuvo contacto con ella mientras intentaba recuperar documentos relacionados a sus negocios que necesitaba para declarar impuestos. Con ese fin, el 30 de marzo, fue al hotel de Ysín, donde la había citado Saldívar. Fue con Chris Pérez, su esposo, y cuando Yolanda abrió la puerta de la habitación, 158, vio a Chris que estaba ahí, afuera. Saldívar le entregó unos documentos. Al regresar a su casa, se dio cuenta, Selena, que no estaban los documentos importantes que necesitaba Selena. Selena le reclamó y al día siguiente quedaron en verse nuevamente en el hotel. Esta vez Selena la llevaría a un hospital, ya que Saldívar le aseguraba que había sido violada. Y que estaba muy mal, y que estaba sangrando, y que corría peligro, que iba a perder la vida, que iba a morir si no la llevaban al hospital. Valdés dice que eso también resultó ser mentira. Al regresar al hotel, Selena decidió poner fin a su relación profesional con Saldívar. Y a eso de las once y media de la mañana, huéspedes dicen haber escuchado una acalorada discusión dentro de la habitación 158. Al verse derrotada, según el fiscal, Saldívar sacó una pistola que había comprado semanas antes y la apuntó hacia Selena. Abrió la puerta a la habitación. Al abrirla así, con la espalda a Yolanda, Yolanda bajó el arma, se la apuntó y disparó una vez, nada más, una vez. La bala le entró a Selena por atrás, por el hombro, y le salió por aquí. La cantante corrió hacia la recepción. Salió Yolanda con el arma, se la apuntó a Selena el arma, y dicen los testigos que estaban ahí que se hicieron como que creían que iba a disparar. Entonces, al voltear Selena así por la alberca, Yolanda bajó el arma y dijo, ¡bitch! Selena corrió a una distancia de más de 130 yardas. Selena entró al lobby, grita, grita, yori, yori, que cierran la puerta, cierran la puerta, me dispara de nuevo, me dispara de nuevo, y se desmaya ahí en el piso. Estaba sangrando. Muy poco, tenía sangre, pero las estaba desangrando por dentro. Fue ahí donde pronunció sus últimas palabras. Yolanda Saldívar, room 158. Eso fue lo último. Cerró los ojos a Selena y ya jamás los abrió. Mientras tanto, con la pistola envuelta en una toalla, Yolanda corría hacia su auto. Se subió en su pick-up, se fue por el estacionamiento del hotel. Flores fue una de las primeras personas en la escena. Ella habló con el oficial de policía que enfrentó a Saldívar. Él la detuvo, le dijo que bajara el vidrio, era Yolanda Saldívar, y le pregunta que si ella había escuchado alguno de los disparos que se habían reportado. Yolanda le dice, no, no he sabido nada. Pero a él se le hizo muy sospechoso eso. Yolanda Saldívar se atrincheró en su camioneta y así permaneció durante más de nueve horas mientras negociaba su entrega por teléfono con agentes policiales. Yolanda le decía que se quería matar y que se quería suicidar y que ella no había querido matarla. Este fue el revólver calibre .38 que Yolanda utilizó para el crimen y que durante las negociaciones mantuvo apuntado a su cabeza en todo momento. Mientras tanto, dentro de la recepción, paramédicos hacían todo lo posible por salvarle la vida a Selena. Al entrar a la ambulancia, Selena abrió la mano por primera vez y en la mano todavía llevaba el anillo que se había quitado. El anillo fue un regalo de Saldívar que supuestamente la cantante quiso devolverle durante esa última discusión. Eso marcaría un fin definitivo a su amistad. Al llegar al hospital fueron como cinco minutos y al llegar al hospital ya había muerto Selena. Trataron de revivirla. En el intento de salvarla, le dieron seis transfusiones de sangre, pero ya era demasiado tarde. Selena y esa melodiosa voz se apagaron para siempre. La cantante fue declarada muerta en la sala de emergencias del hospital. La causa de muerte fue que se desangró. ¿Se pudo haber salvado? Posiblemente, dicen los médicos, que si se deja que era ahí donde la disparan, quizás la pueden salvar. Pero pienso yo que si se deja que era ahí, ahí se queda, viene Yolanda Saldívar y acaba lo que empezó. Empezamos hoy en noticiero con la trágica muerte de la cantante de música tejana, Selena. Debido al gran interés público sobre el caso, a Selena se le realizó una autopsia el mismo día de su muerte. El médico forense determinó que si la bala hubiese entrado un milímetro por debajo de la arteria, posiblemente hubiese sobrevivido. Ya regresamos con más de aquí y ahora.